Que se respete el triunfo del candidato que quiere el pueblo, mujer o hombre, sea del partido que sea. Democracia de verdad, real, auténtica, no simulación. No esto que todavía estamos padeciendo, de estos institutos supuestamente encargados de garantizar la democracia. Los crearon para que no haya democracia. Para eso crearon el INE, el Tribunal Electoral, los órganos que deberían de velar. Por la realización de elecciones limpias libres, son los que más obstruyen, los que más obstaculizan el que el pueblo pueda elegir libremente a sus autoridades. Hay una reforma constitucional que se aprobó durante nuestro gobierno para que sea delito grave, es delito grave el fraude electoral. Nos mandó esta nota la fiscalía, dice, para garantizar la legalidad de la Jornada Electoral Federal, la Fiscalía General de la República ha desplegado en toda la República a 62 agentes del Ministerio Público y a 60 auxiliares de la función ministerial de la Fiscalía de Delitos Electorales. Asimismo, ha puesto a disposición de esta tarea a 189 subdelegaciones y unidades administrativas en 32 entidades del país, a 4 mil 293 policías federales ministeriales y a mil 689 personas periciales. No se ha requerido alguna adición presupuestal y se ha podido cubrir todos los gastos necesarios y así se seguirá hasta culminar este proceso.